Vamos con varias informaciones de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Cuando la pulga llegó a la fila del Barça, Ronaldinho tenía la camiseta número 10, por lo que el astro gaucho no pudo utilizarla desde sus inicios. Sin embargo, cuando el jugador de origen brasileño dejó el club, el encargado de llevar la 10 sería nada más y nada menos que Leo Messi. Hace unos años, ambos fueron protagonistas de un documental navideño hecho para Barça TV. Fue ahí en donde aprovecharon de contar diversas anécdotas sobre el tiempo que jugaron juntos. Una de ellas es sobre cómo Dino decidió dejarle la camiseta número 10 a Leo Messi. El jugador del PSG reveló que cuando el brasileño supo que abandonaría el club catalán, automáticamente se imaginó a Messi con la 10. Antes de irse, venía de unos meses que venían pasando cosas. Tenía en la cabeza que se iba y un día me dijo que me quedara con su número. La acepté y la cogí sin pensar en lo que había hecho él previamente con esa camiseta. Si no, no la hubiese cogido, reveló Leo. Además, Leo compartió lo que le dijo Ronaldinho antes de irse y heredarle la 10. Ahora que yo me voy, esta camiseta la empezarás a usar vos. Asimismo, el argentino sostuvo que le hubiera gustado compartir más años en cancha con el brasileño. Así contaba Messi como Ronaldinho le dejaba la 10 tras uno de sus últimos entrenamientos en Barcelona. El resto es historia. Fue en la temporada 2008-2009 cuando Lionel Messi, con tan solo 21 años, comenzó a portar la camiseta número 10 del FC Barcelona. Por tanto, esta es la anécdota de Messi con Ronaldinho. Vamos ahora a hablar de otro, a un compañero de la pulga en el PSG, también argentino, que está en la rampa de esa ley. Vamos a ver las últimas novedades respecto a su futuro. Llegan los últimos días de mercado de fichajes y continúan las dudas en el Sevilla FC. A falta de 5 para el cierre. Julen Lopetegui sigue esperando el delantero que termine de cuadrar su plantilla, pues si no hay más salidas, cosa probable. No llegará a la capital andaluza ningún refuerzo más. Un baile de nombres están en la agenda de Monchi. Raúl de Tomás, Lucas Boyer y Yarem Cook están bien posicionados, pero hay una bala en la recámara de Monchi. Mauri Cardi ha sido ofrecido al Sevilla FC vía Jorge Méndez durante todo el verano. El argentino sabe que no entra en los planes del nuevo Paris Saint Germain y necesita salir en forma de sesión. El club francés pondrá facilidades y no es descabellado que asuma buena parte de su ficha, pues necesita sacarlo de la plantilla antes de la semana próxima. Ahora, Juan Danava, mujer y representante del delantero, ha hablado públicamente en el medio TNT Sport. La Argentina ha dado pistas sobre el futuro de Icardi y ha dejado claro los dos posibles destinos del jugador. Puede seguir su carrera en el Sevilla FC o en el Galatasaray. Yo puedo aconsejarle, pero es él quien decide si se va del Paris Saint Germain, añadió. Así pues, el club hispalense se encuentra entre uno de los posibles destinos de Icardi. Sin embargo, por delante del argentino están otras opciones, como Lucas Bollé, que gusta muchísimo a Julien Lopetegui. Aún no está nada claro y se trata de un baile de nombres que tendrá su desenlace en días. Además del Sevilla FC, equipos en la liga como la Real Sociedad buscan delantero, aspecto que podría llegar a afectar a alguno de los candidatos a ser último refuerzo nevionense. Por tanto, esta es la última hora sobre Mauro Icardi y ya para acabar vamos a hablar de uno de los objetivos del PSG en este mercado de fichajes. Parece que el futuro de Skrimiars se ha aclarado de una vez por todas. El eslovaco, tentado por el Paris Saint Germain, ha mantenido el tipo y va a continuar su carrera en el Inter, lo que vendrá acompañado de una renovación. Giuseppe Marotta, CEO de la institución italiana, fue el encargado de dar la noticia a los micrófonos de DAS. Mila es un tipo decente y muy serio. Empezaremos con él lo antes posible en la negociación para ampliar su vínculo y hacer que se quede aquí muchos años más. Confío en la seriedad del chico, creo que esa amenaza velada no es suficiente para desvirtuar los valores del jugador. Y a esto hay que añadir la decisión de Steven Sank, presidente del club, de retirar del mercado al eslovaco a pesar de los cantos de sirena procedentes de París. La semana pasada, el propietario explicó que decidieron no dejarse llevar por las ofertas del Paris Saint Germain, comentó el mandatario.